La base beta N está representada esencialmente por este conjunto, con este conjunto de racionales yo puedo codificar en la computadora a las bolas racionales y además es la siguiente propiedad que es muy importante, para la base beta N existe un programa, vamos a llamarle PN, que puede recibir como entrada dos elementos, dos elementos de este conjunto que representan un par de bolas racionales y lo que hace PN es calcular una sucesión infinita de elementos de QN plus Q+, y esa sucesión me codifica esta intersección de estos dos elementos de la base como unión, unión de otros elementos de esta base, o sea que hace el programa PN está calculando la intersección de bolas arbitrales, y esta propiedad de esta base convierte a RN, lo que se conoce en esta teoría general de topología computable, en un espacio topológico computable, entonces este es el caso particular para RN, y bueno, y con las propiedades de computabilidad de esta base, pues podemos empezar a definir varias cosas de computación en espacios euclidianos, vamos a ir a ver rápidamente definición de punto computable en RN, generalizando la definición de función computable que vimos, vamos a ver como se define una función computable entre sus conjuntos de espacios euclidianos, y una definición importante para nuestro trabajo, vamos a ver este conjunto abierto, semicomputable y computable, este vamos a ver por qué, y la definición análoga de conjunto cerrado, incomputable y incomputable. Bueno, este, ah, un poquito de lo que estaba diciendo, estos conceptos se originan en el análisis computable, el análisis computable ya tiene, ya tiene varios años de estar siendo desarrollado, es este, hay mucha teoría al respecto, hay espacios métricos incomputables, hay muchas cosas hechas en espacios euclidianos, y no hace mucho tiempo fue generalizada la teoría de espacios T0, en lo que se conoce como topología computable, acá es lo que les comentaba, y en la teoría general, ahorita para la presentación me quedo en, me quedo en espacios euclidianos para, para, este, sin tal, así que, que todos entiendan. Bueno, la primera definición de computabilidad de RN, es la de vector computable, entonces a X, voy a decir que este vector es computable, existe un programa de computadora que calcula una función de los naturales en QN, que tiene esta propiedad, este, X va a estar en la vecindad de, de la bola, dada por, por S de M, de radio 2 a la menos M, ¿sí? Y si nos fijamos en lo que está haciendo esta, esta cosa, es que nos está calculando una aproximación racional del vector X, ¿no? Con esta precisión, ¿sí? Y si el programa me calcula esta función para cualquier N, entonces quiere decir que yo puedo aproximar el punto X de forma arbitral y mi aproximación puede ser tan fina como, como yo desee, como la memoria de la computadora me lo permita, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, X es computable y yo puedo aproximarlo con un programa de forma arbitral, tan, tan precisa la, la, la aproximación como yo quiera. Y siguiendo esta definición, puedo dar una definición de función computable, ¿sí? En los subconjuntos de espacios euclidianos. Esta F, o sea computable, pues si existe un programa de computadora que me calcula aproximaciones arbitrarias del vector F de X, en el sentido que lo dije anteriormente, siempre que ese programa cuente con aproximaciones arbitrarias de X en A, ¿sí? Si el programa puede hacer aproximaciones del elemento del dominio, entonces me puedo hacer aproximaciones de la posición que yo quiera de F de X. Entonces esta es la definición de función computable y una consecuencia de las definiciones que es que si F es computable, F es continua, ¿sí? Entonces hasta ahí vamos bien. Y si las funciones computables son continuas, entonces podemos definir lo que son homeomorfismos computables, ¿sí? Que pues es simplemente H es un homeomorfismo computable, pues si H y H inversos son computables, ¿no? Y vamos a decir que A y B son computablemente homeomorfos. Y bueno, ahora vamos a la definición de conjunto abierto, o sea que computable y computable. Bueno, el conjunto abierto U es semi-computable, si existe un conjunto listable, en el sentido que definimos al principio, es un conjunto que un programa de computadora lista sus elementos, así, sin parar nunca. Si existe un conjunto listable AU, que tiene la propiedad de que U es precisamente la unión de todas las bolas racionales que están codificadas en el conjunto AU, ¿sí? Y ahorita más adelante vamos a ver por qué decimos semi-computable, cuando veamos la definición de conjunto abierto computable, ¿sí? Pero ahorita U es semi-computable, pues si yo tengo información de su contenido, ¿sí? En términos de la base computable de Rn. Y la definición de cerrado semicomputable es un poco diferente, ¿sí? El cerrado C va a ser semi-computable si este conjunto que representa ruedas racionales es listable. ¿Y este conjunto quién es? Pues es simplemente el conjunto de ruedas racionales que me intersectan al cerrado C, ¿sí? ¿Y cuál es la idea intuitiva? Yo me imagino, en el caso particular de que C sea un compacto en R2, la idea intuitiva es esta. Si C es semi-computable, significa que hay un programa de computadora que me hace dibujos de la precisión que yo quiera del cerrado C, del compacto C. Y yo doy un parámetro de precisión a ese programa y lo que hace es mostrarme una aproximación de C de esa precisión. Si yo puedo hacer eso para la precisión que yo quiera, el cerrado C es semi-computable. Y juntando las dos definiciones anteriores, pues yo tengo que un abierto es computable, si A y su complemento que es cerrado, A pues son semi-computables. Y ahora, ¿por qué le digo computable? Porque tengo información no solamente de su contenido, sino también tengo información de su complemento, ¿sí? Entonces, para muchas tareas, por ejemplo, si yo quiero ver si un punto computable está en el abierto o está en el cerrado, si yo no tengo que A es computable, yo no puedo saber o como que me quedo a la mitad. Si tengo la suerte de que el punto esté dentro de A, lo voy a saber. Pero si no está dentro de A y el complemento no es semi-computable, no voy a saber qué pasa. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando tengo información completa de A, es cuando C es inferior y su complemento. Entonces, la definición para el cerrado es la misma, ¿no? Entonces, intercambio de los papeles de A y su complemento. Bueno, esa es la parte de computabilidad de RN, así rápidamente. Y ya con estos elementos ya puedo dar una definición de variedad computable. Entonces, la definición la doy para sus variedades de RN, pero aquí también en nuestro trabajo tenemos ya un trabajo general. Tenemos un trabajo para variedades abstractas. Ahorita, para términos de esta presentación, me quedo en el caso de espacios euclidianos. Entonces, ¿qué es una variedad computable? Bueno, pues va a ser, en nuestro caso ahorita, un subespacio, una subvariedad topológica de RQ, que tiene las siguientes propiedades. M va a tener un atas topológico. Ahorita no estoy pidiendo diferenciabilidad, ni que sea lineado de pedazos, ni nada. Estoy en el caso de que sea solamente variedad topológica. Entonces, debe existir un atas topológico que tiene dos propiedades de computabilidad. La primera propiedad. Para el atas phi, debe de existir un conjunto listable, G phi, que vive dentro de este producto cartesiano, que tiene que satisfacer un par de ecuaciones. La satisface para cualquier carta de phi y para cualquier elemento de estos conjuntos. Debe satisfacer estas ecuaciones. Y bueno, si me fijo estas ecuaciones topológicamente, pues me dicen algo que ya conozco. Si M es tu cavidad de RQ, pues lo que me está diciendo es que la base de M, como subespacio de RQ, y la base que tiene M inducida como espacio topológico de la topología que le induce phi, entonces las topologías son las mismas, no lo que dicen estas ecuaciones. Lo que estoy haciendo es transformar una base en términos de la otra. Pero el hecho de que estas ecuaciones estén dadas por este conjunto, que es listable, pues me estoy diciendo que esa equivalencia no solamente es topológica, sino que también es computable. Yo puedo hacer esta transformación por medio de un programa de computador. Entonces es la primera oportunidad que le pido de computabilidad a phi, a datos topológicos phi. Y la segunda es muy natural. Es pedir que cada carta sea una, lo que decimos, una carta computable. A fi le voy a pedir que sea un homofismo computable. Y a f de ui le voy a pedir que sea un abierto semicomputable dentro de RN. ¿Sí? Y como los homofismos computables preservan computabilidad, pues yo puedo decir que ui es un abierto computable dentro de la variedad computable M. Entonces, estas son las dos propiedades que necesito para definir lo que reconozco como un atlas computable. Y con esto defino una variedad computable. ¿Sí? Entonces, esta pequeña definición es la definición de variedad computable. Y bueno, aquí rápidamente demuestro varios ejemplos. Hay muchos, muchos ejemplos de variedades computables. Casi cualquier variedad que ahorita yo me imagine y pienso en un atlas que reconozca, seguramente con un poquito de trabajo podemos ver que es un atlas computable. Ahorita como lo definimos. Entonces, algunos ejemplos rápidos son eukerianos, bolas, esferas, superficies, proyectivos, ciclo portagonal, hermanianas, el toro para cualquier N, la figura 8, por ejemplo, es variedad computable, de línea con dos orígenes y muchos, muchos más. Más adelante vamos a ver que hay una clase de variedades conocidas que son variedades computables. Ahorita paso algunos ejemplos rápidos. Y bueno, les presenté la definición específica para espacios eukerianos. Como les dije, ya tenemos un trabajo donde hay una definición general para variedades en general que estén metidas en RN precisamente. Ahorita vamos a ver un poquito sobre lo que hemos hecho en general en nuestro trabajo. Pues resulta que tenemos construido en forma computable varias características de la teoría de variedades topológicas. Cuando hacemos las cosas de forma computable es un poquito como que retomar lo que se tiene y entonces ir así como que construyendo, construyendo otra vez y viviendo que las cosas se satisfacen de forma computable. Entonces, lo primero es que tenemos una definición general a partir de artes computables. Esta definición uno la puede dar sin que se mencione alguna topología, como es clásico darle. Y a partir de eso uno puede definir artes computables equivalentes, que son equivalentes a dos artes computables cuando me define la misma topología computable. Entonces uno define una clase de equivalencia de artes computables y esa clase de equivalencia sobre un conjunto es lo que sería una estructura computable en una variedad. Y es bueno, eso es lo que me define, entonces una variedad computable, una estructura computable. Y hemos hecho varias construcciones clásicas, construcciones de artes especiales, resultados de apoyo, que se utilizan en el, ya sin mencionar, en la variedad de variedades, pues tenemos que retrabajarlos de forma computable y muchos resultados técnicos y apoyan. Por el lado de la computabilidad, así los computadores que se han desarrollado la topología computable, uno puede decir, bueno, tus variedades computables localmente tienen las mismas propiedades de computabilidad que Rn. ¿Qué tal si checamos, no? Si se cumple en general, ¿no? Que se generaliza para dentro de una variedad computable. En este camino, por ejemplo, tenemos este resultado. Tenemos una caracterización de puntos computables dentro de una variedad computable. Y esta caracterización, como es esperarse, está dada en términos de los puntos computables de Rn. Hay, así como 10 o 20 caracterizaciones de puntos computables en Rn. Todas así, unas muy bonitas. Entonces, con esta caracterización que nosotros tenemos, podemos sacar esto también, muchas más, ¿no? Basándonos en estas caracterizaciones. Entonces, por el lado de la computabilidad tenemos resultados como este. Y nuestra teoría también, este, ya, le metimos también una vez la frontera, ¿no? Entonces, tenemos de variedades computables con frontera. Hemos trabajado en caso de la frontera. Y, este, no puede faltar de subvariedades. Cuando tenemos una categoría completa, tenemos que meter de subvariedades computables. Entonces, aquí tenemos unos resultados rápidos. Cuando U es un abierto de M, pues sabemos que es subvariedad siempre, ¿no? Pero para que sea subvariedad computable, yo le tengo que pedir que sea abierto de semicomputable. Donde aquí es semicomputable en M, pues es una generalización del concepto que le decimos, una generalización apropiada. Entonces, si U es abierto de semicomputable, U es siempre subvariedad computable de M. La frontera se porta muy bien. La frontera, aunque no sea computable, siempre es subvariedad computable de M. El interior, resulta que siempre es subvariedad computable. Entonces, por lo tanto, siempre nos dice que nuestra definición va bien, va por buen camino. Y, este, tampoco nos me va a faltar una de las cosas que le hicimos de inmediato, que una definición, este, para trabajar, puede ser una versión del teorema de encaje de las variedades computables en general, para meterlas en el espacio sepidiano, ¿no? Para que se pueden hacer muchas cosas como tengo esto, ¿no? Este, este teorema me ha optimizado la, la dimensión del espacio. Es un teorema, digamos, más para trabajar. Y aquí, este, tengo la peculiaridad de esta propiedad. O sea, le pido a M, por supuesto, que sea compacta. Y, este, Hausdor, pero no solamente Hausdor, sino computariamente Hausdor. Cuando tengo estas propiedades, existe un encaje computable de M en un espacio que ya no recu. Y esta propiedad no es más que una versión computable de la, de la que se llama de Hausdor. ¿Dónde estamos a ver de qué se trata? Esto nada más me dice que, que de esta propiedad yo puedo sacar información a través de un programa. Yo puedo meter, este, información de mi variedad y extraigo información de esta propiedad. Si es computablemente Hausdor, ¿sí? Hay más información está en esta, esta referencia. Y, este, entonces tenemos este teorema de encaje. Es un teorema muy bonito. Y bueno, ahora vamos a metiéndose en un campo un poquito más, un poquito más difícil. En ese teorema anterior, o sea, en la versión de Whitney, los teoremas de encaje, hay una relación entre la dimensión y Q, ¿no? O sea, entre M y Q, ¿aquí cuál es? Aquí no, aquí este, aquí no. Aquí este, de hecho, este Q es polinomial en la dimensión de M. Es polinomial. Este, las variedades computables, cuando son diferenciales, ahorita de hecho, bueno, ahorita lo que vamos a ver más adelante, por la forma en que, que voy a ver como que toda variedad diferencial de como que es computable, este, podemos decir que para variedades computables sí están encajadas en forma computable en R2N, 2N más 1. Este, una, digamos, una cosa que yo puedo hacer para esta teoría es ver lo que dicen, ¿no? De que, si los teoremas de Whitney se cumplen en forma computable. Entonces hay que definir variedades computables suaves, y entonces ver si la teoría de Whitney se satisface. Es una, una línea de investigación. Yo pienso que sí se va a satisfacer, no lo he hecho, pero creo que, creo que sí se va a hacer. Pero ahorita no lo hemos optimizado esto. Y para variedades topológicas, esto, si mal no recuerdo, para ver que Q puede ser 2N más 1, se hace con teoría de, teoría de dimensión, me parece. Me parece que es con eso. No sé si se puede hacer con otra, con otra cosa. Entonces lo que hay que hacer es meter un poquito de computabilidad a la teoría de dimensión y ver si se puede, si se puede lograr. Esos son los caminos, digamos, para, cuando uno mete computabilidad. Pero bueno, de momento no, no tenemos optimizado con Q es polinomía de N. Bueno, entonces, este, vamos a un campo un poquito más, más avanzado. Este, bueno, pues, como es de esperarse, ¿no? Los homorobimos computables van a preservar esas estructuras computables, se llevan bien con las variedades computables. Este es un hecho como que, pues, es de esperarse, ¿no? Pero sí, este, cuando estamos en computabilidad sí hay que comprobarlo. Sí hay que así hacer las cuentas y ver que en efecto todo, todo funciona bien porque luego hay sorpresas. La computabilidad luego hay sorpresas. Pero aquí no, aquí todo, todo marcha bien. Y entonces, este, pues, siguiendo un poquito la notación que he encontrado en muchos artículos que he leído, pues vamos a decir una estructura computable en una variedad, vamos a decir una estructura top-comit. Vamos a llamarla. Y, bueno, pues ya se sabe varias cosas de las estructuras clásicas, ¿no? Entre las variedades, ¿no? Tenemos, este, las estructuras topológicas, a nivel corporal, a sus peyes diferenciales, ¿no? Tenemos en general este conocimiento en general, ¿no? Que en dimensión menor que 4 las estructuras, podríamos, coinciden. Una variedad tiene todas las estructuras. En dimensión igual a 4, que es como que la salvaje, se tiene en general que peyes igual a 10, hablando con la búsqueda de notación, ¿no? Y que son distintas de top. En dimensión mayor que 4, pues todas difieren, ¿no? Es lo que en general sabemos. Y, este, pues, si tenemos esta nueva estructura top-com, pues, ¿cuál será su relación con estas estructuras? Este, queremos una respuesta completa, ¿no? No la tenemos toda, pero tenemos una pequeña, una pequeña parte. Pequeñita, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo, cómo extender esta respuesta. Y, bueno, vamos a ver un poquito de, vamos a comparar estructuras diferenciables contra estructuras, este, computables. Entonces, para eso, ah, bueno, en el caso compacto, ¿no? No me quiero meter en problemas, que quedo en el caso compacto. Entonces, vamos a ver la computabilidad en las variedades diferenciables. Esto es lo que les voy a platicar, fue mi tema de tesis de maestría con Marcelo. Y, bueno, resulta que estos señores, en este artículo, probaron que toda variedad diferencial de cerrada puede ser representada de forma combinatoria, con una cadena de símbolos, finita, que son puros símbolos combinatorios, y que esa cadena de símbolos representa la estructura antropológica y diferencial de M. Y, por supuesto, que esa información yo la puedo meter en una computadora y la puedo extraer, la puedo extraer y la puedo manipular. Entonces, les voy a platicar rápidamente de lo que hicieron estos señores. Este, ellas desarrollaron el concepto de presentación finita de una variedad diferencial de cerrada. Aquí yo le doy la definición para compacta, van a ver más adelante por qué. Pero, este, entonces, ¿qué es una presentación finita de una variedad diferencial de compacta M? Pues es una colección ordenada de símbolos que representan lo siguiente. Los primeros dos símbolos representan un espacio que ya no recu, donde está metida la variedad. P1 y PS son vértices, son vértices en RQ que tienen coordenadas fracionales, que son los vértices de un complejo cintricial finito representado por teta, que es un esquema combinatorio de complejo cintricial, tal que su realización está metida en RQ, y este es el cuerpo geométrico de M. Este me representa la geometría de M. Este, I1 hasta IS son tropezas enteros, cumplen ciertas relaciones, que con eso yo tengo la estructura PL de M. Y esta es la parte más interesante. L y U son matrices, matrices con entradas, polinomios, en Q variables, con coeficientes en los racionales. Estas matrices me representan la estructura diferencial de M. A partir de estas matrices yo puedo construir un nates, un nates para M. ¿Cómo se obtienen estas matrices? Es una pizca de geometría hebraica que nos dio John Nash. Es un trabajo que hizo de geometría diferencial y geometría hebraica. Y bueno, finalmente, estos son números positivos que ponen ciertas relaciones con los otros elementos de M. Y resulta que toda variedad diferencial es compacta y una presentación finita. La demostración es por, es decir, por dos grandes casos, si M es diferencial y compacta, entonces el caso cuando M es cerrada, no tiene frontera. Ese fue el trabajo de Bun y compañía en su trabajo, aparte de la definición que dio de presentación finita, pues probaron que toda M es cerrada y en una presentación finita. Y cuando M tiene frontera es una pequeña extensión que trabajamos nosotros en este trabajo que estamos haciendo, reutilizando los resultados de estos señores, un poquito de geometría hebraica de un artículo de este esencial y también reutilizando el trabajo de John Nash. Entonces, toda variedad de diferencial y compacta se puede representar por una cadena de este estilo. Y entonces, eso tiene consecuencias, tiene consecuencias buenas para la computabilidad. Porque si tengo una variedad diferencial y compacta, entonces, bueno, formalmente, no como está en equipo apuntado, formalmente hay una variedad, la micromorfa M, que tiene un atlas, que tiene propiedades de computabilidad. Resulta que cada HKDUK es un abierto computable en Rn, no solo semicomputable, sino computable. Entonces, tengo información del contenido de HKDUK y de nuestro exterior. Cada HKDUK es un difemotipo computable, donde nuestra definición es como que la obvia, ¿no? HKDUK inversa, y cada derivada de estas funciones todas son computables. Y entonces, podemos definir atlas suaves computables, estructuras suaves computables. Entonces, podemos pensar en estructuras DIF-COM. ¿Sí? Y entonces, pues esto como que nos lleva, si yo me olvido de lo diferenciable, me lleva a que toda... Bueno, primero, toda variedad diferenciable, compacta, pues es una estructura DIF-COM. Y entonces, una pequeña actualización, ¿no? del conocimiento que tenemos. En dimensión menor que 4, pues bueno, hay sorpresas. Para dimensión igual a 4, pues tengo... 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 Yo queue a primary PL search igual al DIF. Entonces, hare que estas novelas están contenidas en top COM. Y en el divisor mayor que 4, pues este... Bueno, nada más obtengo que כי está contenido en top COM, No sé qué pasa con PL. No este... No hemos trabajado. Y con top, pues tampoco sabemos qué pasa, ¿no? Bueno, esta con... Top COM está contenido aquí. Pero, no este..... No sabemos todavía qué pasa bien, ¿no? Con precisión, ¿no? Entonces, esta es una pequeña parte de la respuesta que tenemos. estamos trabajando para aumentarla y esa es una de las cosas que siguen a futuro lo que hemos hecho es dar un principio tenemos que dar una teoría básica que ya desarrollamos bien y lo que queremos es entrar a lo bueno entrar a obstrucciones meter de homología comodología, homotopía desarrollar así ya conceptos más avanzados para esta teoría por el dado de la computabilidad como les decía por ahí tratar generalizar resultados de computabilidad de Rn hay mucho trabajo aquí ver si se generalizan para variedades computables hacer una versión construible de la teoría de variedades computables similar a la teoría de computables del análisis real lo que hace uno otra vez es tomar lo que se conoce y irlo así como que paso a paso a ver si se sigue satisfaciendo con computabilidad hay sorpresas hay toremas que son ciertos sin computabilidad pero cuando yo meto mis objetos computables resulta que el teorema no es cierto el resultado no es computable entonces luego algo hay sorpresas y por el lado de la topología es interesante porque es como venir de lo computable a lo no computable como están cruzando alguna frontera hay que profundizar la realización de estructuras top.com con las otras estructuras de variedades bueno esta es una pregunta que yo me hago creo que no va a ser fácil de contestar pero son las cosas que uno puede preguntarse puede intentar contestar si hay una variedad topológica tiene que ser segundo numerable porque variedades computables tienen que tener antes de ser numerables porque eso hay una cantidad numerable de programas entonces no puede tener más y son las cosas que podemos intentar hacer entonces muchas gracias por su atención por la bibliografía no sé si le doy preguntas ¿Una pregunta? Dada una presentación finita para una variedad diferenciable ¿es posible calcular algunos invariantes? ¿característica doble, asignatura? no se ha hecho trabajo en ese sentido o sea estos señores Boone y compañía desarrollaron ese concepto porque crean problemas de decidibilidad en variedades por ejemplo decidirse una variedad es simplemente conexa si el problema de homomorfismo, difromorfismo es computable si hay un algoritmo que tú le metas dos variedades y te diga son difromorfas o te diga no que son difromorfas entonces eso fue antes de los resultados de Markov que te dicen que eso no es decidible no, no es posible y ellos es que Markov más hizo para homomorfismo y ellos trabajaron homomorfismo, difromorfismo equivalencia combinatoria y homotopía los cuatro pero entonces surge el problema ¿cómo meto yo una variedad diferenciable en una computadora? ¿en un algoritmo? ¿cómo lo meto? entonces primero tuvieron que desarrollar ese concepto de presentación finita entonces así ya con eso y viendo que toda variedad compacta bueno cerrada en el caso de ellos tiene presentación finita ya las puedo meter en una computadora porque qué tal si el problema es no computable porque ni siquiera puedo representar mis objetos entonces primero represento mis objetos veo que sí los puedo representar entonces ya tiene sentido la pregunta ¿es computable el problema del homomorfismo? ¿es computable el problema del difomorfismo? pero no como que este concepto de presentación finita se quedó ahí o sea, ok, logramos objetivo ya vieron que es imposible decidir estos problemas y no vieron así vamos a tomarlo vamos a ver si podemos calcular estas características vamos a calcular un invariante yo creo que sí se puede yo creo que sí se puede hacer mucho más con ese concepto ok, es complicado dar una variedad compacta en contra de su presentación finita como que sí es un poquito complicado las ecuaciones de Nash aunque son explícitas son complicadas bueno, para variedades PL un señor Akbulu y Kim hacen un trabajo similar muestran que toda variedad PL puede ser es equivalente a un conjunto algebraico con singularidades entonces a lo mejor es algo parecido pero el problema de su trabajo es que no hay ecuaciones explícitas nada más dicen así ah, sí no existe la existe el conjunto algebraico pero ¿cuáles son las ecuaciones que lo definen? quién sabe y en computabilidad yo necesito las ecuaciones entonces habrá que meterse a ver quiénes son esas ecuaciones y a intentar hacer algo parecido entonces es posible que toda variedad PL también sea computable es posible pero no tenemos una prueba yo tengo una pregunta si te olviden tu última pregunta entonces no se conoce ningún ejemplo de una variedad tuporífica que no acepte una estructura computable digo, esto apenas lo desarrollé el año pasado ya lo terminé así bien bien no se conoce a alguno no quisiera que la repasen para que que no para que tenga chiste yo pienso que no sé que no porque las redes polémicas son muy locas y por ejemplo un candidato parece la variedad de 8 el que se construye con este diagramita pero yo quiero intentar probar que esa variedad es computable quiero intentar probarlo nada más que sí hay que hacer versión computable del trabajo de Friedman porque se necesita hay un teorema que Friedman tiene que toda esfera homológica otra esfera homológica es frontera de una 4 variedad de una 4 volada entonces hay que ver que esa 4 variedad es computable entonces sí ese teorema de Friedman no es trivial hay muchas cosas que hacer pero si de hecho en la prueba de Friedman me parecería que no se puede hacer computable porque utiliza estas asas infinitas que son como recursiones de asas que luego llega a un límite y en el límite dice que ya la cosa es inundable pero es un proceso infinito no es numerable pero habría que trabajar puede ser porque si es un proceso numerable puede que sea computable porque la teoría general esta está basada en una extensión de la teoría de la computación normal que se llama teoría de la computabilidad de tipo 2 que puede trabajar con objetos infinitos o sea en pasivos prácticos lo que uno tiene para hacer cálculos prácticos en una computadora normal son aproximaciones pero en general lo que hacen las máquinas de tipo 2 es calcular todas las aproximaciones entonces me saca la aproximación de grado 1 de grado 2 me saca todas entonces si puedo trabajar con objetos infinitos pero si entonces habría que meterse a fondo al trabajo de Friedman y ver si no puedo o no entonces entonces a mi me gustaría probar que si es computable y entonces yo creo que un ejemplo de una variedad computable topológica no computable va a ser difícil de obtener si E8 es computable pero bueno ya sé tengo que trabajar un ejemplo por ejemplo para la esfera que es el más fácil ¿cómo es que codificas la estructura de la esfera en esta información combinatoria? esa bueno es muy difícil porque la esfera tiene atras definidos con con polinomios con la previsión historiográfica la pueden ser en términos polinomiales entonces no la tengo tengo una de construir así específicamente la presentación pero ahorita no la tengo es que además nada más les presenté a grandes rasgos cada símbolo tiene que satisfacer como como 10 relaciones así en otras situaciones complicadas pero si este si se puede construir ahora es que si es complicado gracias gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.